¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo está mi gente bella? Hoy es sábado, es un día especial para mí, de verdad. Es más, ni dormía anoche, se me iba el sueño, se me venía. Ya quería que amaneciera y gracias a Dios ya es sábado, ya amaneció. ¡Buenos días, bendita! ¡Buenos días! Está bien feliz porque vamos a esperar a su hermano. Pero nos vamos a ir ya en la tarde. Ya mi mamá, ya yo creo que ya haber llegado a la frontera porque dijo que de 10 y media a 11 llegaban. Ahí a la terminal. Y mi hermana pues también iban, ya que ella estuviera ahí, iba a llegar mi hermana. Así que estoy emocionada, bien emocionada de verdad. No sé ni qué decir. Ahorita vamos a desayunar. Chilaquiles, hice chilaquiles en tomate. Ahorita voy a hacer unos huevos estrellazos. ¡Ay, me está pasando el aceite de caliente! De emocionada que estoy. ¡Ah! ¿Qué? No, morra, sorpresa. De emocionada que estoy, mi gente bella. Mi hermana me va a hablar ya que, ya que se vengan de allá. Y así mismo yo tanteo pues para irme ya la, ya como ya en la tarde, ya casi en la nochecita. No sé. Porque ahorita nos vamos a poner a limpiar. Vamos, voy a lavar cobijas de William. Voy a lavar el baño. Bueno, ayer no alcancé a lavar, a hacer cosas que tenía que hacer. Y hoy lo voy a hacer, mi gente bella. Así que mi corazón palpita cada rato emocionada. Que, ay, no sé ni qué más decir. Ni qué más decirles ni cómo expresarme con ustedes. Y este, mi mamá me habló como a las... ¿Qué hora me habló mi mamá? Antes de irme al gym porque fui al gym. Ya me fui como a las ocho y media, ocho. No, como a las ocho, diez por ahí. Mi mamá me habló antes de las ocho. Dijo que iban a llegar como de las diez y media a once a la terminada. Ay, nada más de pensar. Bueno, estoy haciendo unos huevos estrellados, miren. A Gulla también le gustan unos huevos estrellados con chilaquiles a un lado. Con chilaquiles. Voy a desayunar. Vamos a desayunar, mejor dicho. Bien rico. Nada más con un cafecito, ¿verdad? No tengo café. Tengo pero de lote. Como dice mi hermana, me voy a poner la otra cara. No mucho. Poquito como siempre. La que estoy usando esta rochita. Esta me la compré apenas. Mira, pues la compré. ¿Qué es lo que me gusta? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Edicto 입니다. C concluido Ya terminé Mira el regadero que tengo Tengo que arreglar todo este Mugredo digo yo Todavía tengo que arreglar la ropa que tengo ahí Que lavé ayer Voy a poner estos aretitos tan hermosos Que me encantaron Bien bonito No pesa nada Por cierto Me acaba de hablar mi hermana Que ya está con mi mamá Mi papá Y con Juanito Dice que Juanito está bien contento Que ya se quiere venir Que a qué horas Está bien emocionado Que a qué hora nos vamos a ir Que a qué hora nos vamos a ir Que a qué hora nos iban a regresar Y mi mamá dice No dice pero como él no siente Cómo nos está dejando Él está bien contento Porque se va a venir para acá Así mi gente bella Así que mi hermana Ahorita está ya con mi papá Mi mamá En la terminal Del aredo Y este No saben a qué hora se vayan a venir Depende de la hora Que ellos se vengan Yo más o menos Ella más o menos Me va a decir la hora Que va a llegar ahí a la casa Así mismo me voy a ir yo Para allá Y Ay Ya quiero que se llegue la hora Mi mamá Y mi papá Se van a regresar Que creo a las 6 Tienen la salida De regreso Y este Yo nomás estoy pensando De cómo ellos pues Van a sentir feo Ya que se regresen para atrás Y se despidan de Juanito Yo nomás Pienso en eso De que pues Me da tristeza sentir Pensar Me da tristeza pensar Que ellos pues van a sufrir Pero Es un ratito Que van a sentir feo Ya que estén en la casa A los días Se van a ir acostumbrando Yo sé que no es lo mismo Hablar por teléfono O verse por cámara No es lo mismo Yo pienso que eso No es lo mismo Porque pues uno quiere Estar con la persona Así yo Este Con mi hijo Pues no era lo mismo No es lo mismo La verdad eso Ver si uno por cámara O nada más en hablar Pero si ves mi gente bella Así que estoy feliz Y agradecida con Dios Y no me canso De agradecerle a Dios Por todas las cosas Que le he pedido Y me lo ha concedido Y de verdad Siento mi pecho apretado Y no sé Cuando él me vea Cuando yo lo vea No sé su reacción de él No sé Nomás me estoy imaginando Como ven Pero si estoy emocionada De verdad Ahorita vamos a ir a la tienda Quiero comprarle Este Unas dos cambias Una cambia No sé Porque necesito verlo Llevarlo a él Porque no sé Como él No está tan flaco Tampoco Está Dice mi mamá Que está un poquito No, no está flaco Pero está un poquito Grueso él Y Y este Dice que mejor me espere Para yo llevarlo A la tienda A que Comprarle ropa Tenis Todo lo que tenga que ver Ahorita con el frío Porque la verdad Ahorita está frío Y hace bien el frío Ya Ahorita va a ser puro frío Ya todo este tiempo Tal vez No que otro día Que no esté tan frío Pero ya Ya va a estar Bajando la temperatura Y Y él no tiene ropa De frío aquí Tengo ropa Que le compré Pero es de calor Shores y playeras Pero tengo que comprar De suéter Bueno Pero ahorita voy a ir A la tienda Ahorita voy a ir Con Brenda y William Ellos también están Emocionados Porque Y ahorita están arreglados Ellos piensan Que ahorita Nos vamos a ir Con Isabel Y Isabel Y llega Todavía apenas está allá Con mi mamá Y mi papá Ella me va a avisar Como quiera Y este Y dice que Juanito Estaba feliz Estaba muy contento Que Que ya se va a venir Para acá Y yo dije Y mis papás Pues sí Pues ellos No quisiera Que llegara la hora Pero pues así es Ni modo Y Y que todo salga bien Que mis papás Lleguen con bien De regreso También a la casa Y igual mi hermana Que todo salga bien Primero Dios Yo tengo fe en Dios Que así va a ser Mi hijo lo voy a tener aquí Ya faltan unas horas Nada más Para abrazarlo Como ven Ahorita son como Las doce y media A ver voy a ver El reloj Para decirles No Ya van a ser Las Ya va a ser La una O altan Seis minutos Para la una Y este Ay pero estoy emocionada Mi gente Y veía Muy emocionada Hoy te voy a comprar Unas costas A mi niño Y Que nomás de imaginarme Ya se me Se me hace el nudo aquí Nomás de imaginarme Su carita Bueno Yo ya me puse La otra cara Poquito Miren Nomás me agarré El cabello así Como Como que me lo hice Así un poquito así Enroscadito Pero no No pude hacérmelo Desde acá Pero Ya Bueno Y así me lo dejé Ahorita me voy a Poner otra Otra ropa Porque traigo esto Para Andaba limpiando Lave el baño Ya mis uñas No me las he pintado De los pies Ya lave el baño Ya Ya limpia aquí Miren Está lavando Tiene su ropa Ya limpiamos Aquí todo 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 Dios Ya nada más Me voy a cambiar Y también quiero limpiar Estas cositas Miren Que traje de la segunda Que les mostré El video Que les puse Cuando voy Cuando voy a la segunda Que les mostré Que es lo que compré Y quiero limpiarlos Y tengo el trapito Aquí para limpiarlos Porque ya los quiero poner Miren que bonita La casita Ahorita se están poniendo Muchas cosas En la segunda Y está barato Todas esas cositas Cuestan bien caras En las tiendas Como en En la Rose Y Margen Y En esas Clases De tiendas Y Ahora En este tiempo De navidad Están bien caras Y en la segunda Están poniendo Muchas cosas De De eso De Cosas navideñas Arreglos Y hay cosas Buenas Y Hay de todo Cosas que ya están Muy acabadas Pues no Pero si hay cosas Buenas Y ahorita les voy a dar Una limpiadita Nada más que Mi monito No le encontré La manita No le encontré Su manita Y este Dice mi hermana Pues ponle Una Una ramita seca Dice de ahí De los De los Rosales Que se están secando Dice ahí Pónsela Y gire Le quité la otra Porque digo No pero si se ve feo Mejor le voy a poner Su manita Y voy a A buscarle Una ahí De los Rosales Y se la voy a pegar Y los voy a limpiar Voy a quitarles El número De aquí De precio Que tienen Y los quiero limpiar Porque ya los voy a poner Ya voy a quitar Las cosas Que Las calabazas Las calabazas Que tengo ahí Y esta Yo voy a empezar A poner cositas De esto De adorno De Empezar a decorar Va Para el Navidad Que ya se acerca Primero Dios Y este Y comprar cositas Así como Y los decorando Poco a poco Pero bueno Me voy a poner A limpiar esto No sé si hay que quitarles De peso es un plumón bueno y esto también listo mira ya los limpie ya están listos le voy a buscar una manita de allá afuera no sé dónde ponerlos, pero voy a quitar las calabazas ya, miren esto voy a quitar esto voy a quitar ya pero ahorita por mientras vamos a ir a la tienda aquí los voy a poner mientras quito las calabazas así que mi gente bella, empezar a decorar cositas bonitas que hay ahorita en las tiendas, está bien surtida como en la rose también surtidas y hasta las segundas las segundas hay cosas buenas si uno busca y baratas eso sí baratas casi nuevas hay cosas casi nuevas no todo está feo bueno, mientras lo voy a poner ahí voy a quitar las calabazas también miren qué bonitos se ven ahí ahorita que quité las calabazas se miran bien bonitos esos monitos a ver qué otra cosa encuentro así mi gente bella ya, y ahora sí ya me voy a cambiar miren, traigo esta blusa que es de este tipo de manga me gusta cómo se ve y esta está suavecita suavecita y de atrás de atrás está más este más larguita y también traigo estos leggies pero estos son como si fuera ule pero no es es tela así se ve y estos y estos son los que traigo como ven ay, causa de que no hay un espejo aquí pero necesito comprarme uno para estar enseñando cómo ando vestida porque ahí en el cuarto ni se nota de que no no sé por qué se ve oscuro acá voy a ver a ver si se ve a ver se nota más o menos ya y eso está arreglado voy a prender todas para que vean miren así ando vestida con este vean bonitas estas mangas ahorita que está frío afuera y con este y así ando como que ya les iba a mostrar allá en la tienda porque en la tienda está más está más clarita ando buscándole suéter a Juanito aquí está este suavecito esos que se calientan bonito y este me gustó ando aquí en la ropa de niños y por detrás está suavecito para el frío también hace que está bien está bien está bonita ¿está ahorita? ¿está ahorita? ajá aquí está otro pero no sé está bonita si de aquí ¿verdad? a él le gustan de estos de tubito de aquí no está bien está bien no está bien es 10 fíjate si es medida para 10 años es muy grande ¿sí? como largo a ver aquí la medida es M nomás dice que es M está bonito pero es que esto está entubadito pero estos también están bien largos Brenda el arco está blanco bien bonito se ve este ¿cuánto costará esta hermosura de espejo? no no lo quiero mover no se vaya a ser que se rompa mire cómo se mira llevo esta blusita mire bien bonita y que está Brenda no quiso una y le llevo a Juanito también pero ya que lo tenga aquí porque no sé necesito tenerlo aquí para comprarle ropa y todo nomás estoy adivinando vámonos pues los Santa Claus mira este color a mí me gusta bien bonito que está hay muchas cositas bien preciosas para decorar la casa ya mira el venado bien bonito que está mira este monito un duende bien bonito este también está bonito este también el venadito 15 dólares como ven bien bonitas cosas que hay aquí estamos en marchands ahí está la música bien re si yo creo que nada más le voy a pasar un pedacito aquí de carrerita Brenda parece una niñita de 5 años ya que nos vayamos que nos vayamos que nos vayamos aquí está ya nos vamos hay unas pestañitas que trae Brenda encontró algo que se está divirtiendo ahorita se los voy a enseñar está atorado el carrito no sé qué está tirado ahorita nos va a enseñar qué es lo que es ahí está la muestra de lo que se está divirtiendo cada día más chiquito otro más chiquito otro más chiquito más chiquito más chiquito ahí está ya como ya agarró una diversión ahí voy a apagar esto porque ya está la música lo que da ahorita Brenda no quiere que me lleve este porque le da miedo dice que esos no que agarre otra cosa pero eso no mire todo lo bonito que está todo el azador poco a poquito vamos a adornar y nos vamos para la casa traigo un dolor de cabeza porque es que anoche no dormí bien se me iba el sueño y así estaba no veo más y este tengo hambre ahorita también ya me di hambre no sé qué comer Brenda quiere ya uy aquí hay taco ¿ve? y yo pues ya lo que sea es bueno pero sí traigo un dolor de cabeza casi no los grabé ahí en la tienda porque la música está muy fuerte por pedazos la estuve grabando y Brenda también ¿quién? amores parecía una bebé bueno vamos a ver si comemos ahorita ah ¿qué? ¿qué dices? me llaman bebé ¿te parece una bebé? estás ahí vámonos 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 quiere unas botas pero no ahí no no hubo botas no había quiere unas botas dice hasta arriba hasta la rodilla hasta dónde las quieres rodilla las quiere hasta la rodilla yo también las quiero hasta la rodilla ay traigo un dolor de cabeza y tomo unas pastillas es la flojera no es canqueca no dormí bien para estar pensando que ya amaneciera ya amaneciera ya amaneció no sé mi hermana yo creo que ya en cualquier que me va a hablar que ya ya vienen así mismo para tantear para irnos a esperar a ¿a quién? ¿a quién? a su hermano Juanito a su hermano y ustedes ya llegamos a la casa ay ahorita me comí unas pastillas porque traigo un dolor de cabeza pero fuerte ya viene mi hermana ya me habló mi mamá ya viene mi hermana y y pues es lo que se tenía que esperar mi mamá contra dos me hablaba de lo que pues del llanto que tenía yo creo pues no podía ni hablarme bien de que ya se despidió de Juanito y que Juanito bien contento él ya queriéndose venir ya que horas ya que horas y pues me da tristeza porque pues por ellos porque pues se fueron se fueron con el corazón desgarrado destrozado y desgarrado dice Brenda destrozado por Juanito y así mi gente ella ya ya viene mi hermana va a llegar como a las 10 parece que me me dijo mi mamá que dijo mi hermana que como a las 10 llega a la casa así que me voy a ir como a las a qué hora vamos a las 7 temprano 7 y media no a las 8 por ahí vamos a ir como a las 8 y media no 7 y media no quiero tatanturrar todas ya va a llegar como a las 10 7 7.45 no muy temprano 8 8.15 no sé a ver qué ni todo a ver qué y tus cosas nada vamos a enseñar lo que compramos no llévatelo ahí adentro ahí adentro pues enseñan lo que lo que compramos en road y en marchas tiene llantitas miren para la ropa vamos a a mostrarles lo que compramos a ver a ver esto es en marchas mira a Juanito le compré esta playera no había demandas largas no estaba tan surtido es que aquí ajá ya que yo creo que el lunes lo voy a llevar al mall a la jacy penny ahí me gusta la ropa de ahí yo le compraba la ropa en la jacy penny cuando le mandaba cosas a mi mamá a él le compraba la ropa en la jacy penny a ver miren este este le agarré ahí en marchas oh my god y se me hizo bien muy temprano suavecita bueno esta para Juanito y también le agarré este ven para el frío miren son para el frío también en marchas y está bien suavecito yo pienso que si le va a quedar tampoco no está tan chiquito esto también y que más ahí también agarré este suetra miren este suetra está bien bonito y aparte estos son calientitos miren y también ahí oh ahí yo me agarré una blusa también que está bien bonita para la temporada esta miren miren esta blusita esta me salió en 10 dólares miren y y y voy a dar otro pen Juanito negro miren y también está bien suavecito de aquí bien suavecito para el frío porque ya ahorita va a estar haciendo frío ya este tiempo ya ya va a estar la temperatura ya fresca y él no tiene nada de esto aquí nada más este es lo que compramos ahí en Marshalls y en Ross compré aquí está ¿esto cuál es? oh también en Marshalls en Marshalls también compré esto ay Brenda y aquí trae Brenda su chocolate ven y te gustó este gusto bien compré este bonito y ahí en Marshalls bien y este me salió en 10 dólares este bien bonito ahorita lo voy a poner allá en la sala y y también agarré estas paletas que a mí me encantó esta a ver esta ahí en Marshalls y me costó 27 dólares como ven miren deje de estaparlas no sé pero brilla bien bonito los colores ahorita para esta temporada pero ahorita bueno a mí será que no me gusta lo muy encendidos estos son los colores que más me gustan más no muy fuertes miren y esta paleta está precioso el estampado ay casi no no miro con estas luces tan oscuras miren y ya ahí en Marshalls es lo que compré y en Rose compré un paquete de calcetas para Juanito y están bien suavitas las calcetas estas me gustaron como ven y este también ahí en el Rose compré este ven también para Juanito pero es pura tela no tiene como frío 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 es pura tela pero no está mal no está mal miren está bonito ay yo me compré esta malla esta malla para como un blusón miren como ven este me costó 6 dólares esta malla pero está bien suavecita suavecita bien y también compré este para el gym me gustó este miren es para el gym miren tu ropa pero ese sí costó 19 dólares este miren y eso es todo ahí el Rose ah cae otra cosa no o no ya no ya no estos son de brendita unos pasadores para el cabello y para la cara nadie puede agarrar las cobijas pues tú ni siquiera tienes nada y la bolsa que traigo y la cámara que juez que es eso no es nada como que no es nada ya estamos aquí en la casa de mi hermana emocionados van a llegar como a las 10 y media por ahí está frío 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 ahora sí se vino el frío ¿cuál cobija? ¿la tiene abierta? pues yo no sé lleva cobija también la pone hasta atrás ahí está Emily en la casa ¿quién está ahí en la casa nada más Emily? ¿eh? mi mayo creo no a ver 5, 6, 3 ah no pero son dos veces ¿o qué? no cuando hablan cuando insisten es que es alguien que te conoce y nos pasa ahí está el gatito tengo frío ahora sí está frío ahí va el kiri kiri corre corre atrás de brenda estamos aquí en la casa de mi hermana ¿eh? ¿para qué? ¿para cuando ella llegue? no, pero todavía no llega pero todavía está cada dos horas ya viene mi hermana por el camino va a llegar como a las 10 aquí vienen por Austin creo, miren así que como a las 10 más o menos así que estamos aquí esperándola y y Juanito viene creo ¿cuál que me dijo que viene dormido? viene bien dormidito así mi gente estoy emocionada que ya viene mi hijo y este aquí estamos esperando y pues mi papá y mi mamá pues sí se fueron tristes pero también contentos a la vez porque Juanito va a estar con nosotros con sus hermanos más que nada es lo lo más importante nunca es tarde y bueno como bueno ay y dice mi hermana que como a las 10 más o menos ella me va me va a avisar cuando ella esté allá afuera para que le abramos la puerta y prendamos las luces porque aquí tienen los curs allá en la sala son mejor porque si van quem van porque cómo si van a worse las se van a HIS just va a la ver mi con la e oh oh ¿Estás listo? ¿Estás listo? Justo vlog her. I can't see her face. I'm blind. Get closer to her. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Oh, Dios! ¡Ay, mi amor! ¡Está bien grande! ¡Y bien bonita! ¿Verdad, papi? ¿Araza a Wifi? ¡Es tu hermanera! ¡Dile, amor! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está Juanita! ¡Mira, ahí está tu hermana! ¡Tu hermana! ¡Ella es tu hermana! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Está bien grande! ¡Emilie! ¿Te acuerdas de Emilie? ¿Emily? ¡Emily! 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 ¡Emily, tú eres muy bonita! ¡Qué boca está blanca! ¡Está blanca! ¿Qué? ¿Por qué está blanca? ¡Está blanca! ¡Lo veas a la papi! ¡Emily! ¡Equí está tu hermano! ¡Mira! ¿Aquí está tu hermano? ¡Ya está bien grande! ¡Aww! ¡Chiquita! ¡Mira que ella todavía está aquí! ¡Está bien grandote ya! ¡Sí! ¡Bien bonito! ¿Verdad que sí? Esta carita que tiene Tan chulo Ay, pero que rápido crece Mira Mari, que bonita y grandota Fuerte Se parece mucho a la Mari Si? A ver Ay, mira, saluda Hola Que hermoso Ay, ay, ay Él está ahorita Está bien emocionado Él ahorita para, ahorita todo es nuevo Para él Ya se nos quitó la chilladera Ya me regresaron los ojos Ya me regresaron Ya me regresaron Ya me regresaron, pues cuando uno está llorando Mira ¿Qué te da? No estuviste ahí Mira, mira, ¿quién está aquí? Saluda Ahora sí lo van a estar viendo seguido A él le encanta Le encanta grabar Ya después que salgas en el video Te va a sorprender Ya que salga en el video Me gusta grabar Sí Dice que él me va a ayudar a grabar Que me va a ayudar a hacer los vlogs Qué bueno, ya ves Ay, no Uy, con la cara de desvelado Lo levantaron como zombi No, que lo despertaron Lo sacaron Yo te voy a ayudar a pasar contigo ¿A grabar también? ¿Sí? No, a pasar ¿A pasear? No, a pasar Oh ¿A barrer? Sí Y también ¿Limpiar? ¿O qué? Ajá O sea, se confundió Uy, le tiene que haber funeral Porque se acaba de levantar Lo levantaron como zombi ¿De repente ya? Ah, pues de repente Yo te voy a poder Te avisé para que lo levantaras No, pero yo dije No, yo no lo iba a levantar Se despertó Por el ruido Nada más Estaba bien dormido Ah, Brenda Tienes un montón de fotos Le mandó a mi mamá Desde que estaba chiquita Juanito se las trajo Ajá Se cargó Juanito Con todas las fotos Mira, aquí está William William y Y Brenda Después le vamos a enseñar A todas las fotos De ahí Del tiempo aquel Atrás No, para atrás no Atrás no No hay No hay Para atrás no No hay escaleras No hay nada Mañana ya que está claro Ahorita todo oscuro No, hoy es toda la noche No podemos salir Está bien emocionado Él todavía no cree Dice que lo pediste cada rato ¿Qué es? Que lo pediste cada rato ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, Brenda Va Ay, después vamos a ir a ver allá Galerías ¿Qué es? Dice Brenda Dice Brenda Que cuando vamos a galerías Que ahorita está bien bonito O sea, lo tienen bien Lo adornan Bonito en este tiempo Ya tiene el mar Ya tiene el árbol El árbol, ¿verdad? Ya Queremos ir a verlos Cómo Cómo decoran Cómo decoraron Del arbolito ¿Qué? 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 Cuando estaba aquí ¿Dónde está? Acá está, güey Ahí en el cuarto No, acá Buenos días Ya nos estamos comiendo Las toqueres Miren nomás No, no la enseñé hasta ahorita Nos levanté aquí Ya son como las nueve Y ya desayunamos Sí, ahí anda Juanito Juegue, juegue Con güey Ya nos echamos el café Ya nos echamos el café Y ahorita va la segunda Toquere Que nos vamos a comer otra vez Miren, está bien Buenas Ya es domingo Con Otro ratito más Y nos vamos a descansar Me siento bien cansada Y bien desvelada Dos noches sin dormir Te siento las ojeras aquí Y luego ayer chillando con Magdalena Pues fíjate Te me están cerrando los ojos Las toquen suavecitas Suavecitas